Es tiempo ya de entregar estos regalos a mis amigos secretos en este 14 de febrero Y voy a empezar a bailar Perulino, perulino, perulín, pimpos, yo no puedo bailar Mi amigo secreto es el gordo Alberto que se acaba de casar ¡Que lo abra! 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 ¡Aprime! ¡No! ¡Mango escurriendo! ¡Mango escurriendo! ¿Ahora te toca a vos? ¡Papá amarillo! ¡Ahora te toca a vos! A vos te toca ¡Baila, baila! Perulino, perulino, perulín, perulín Mi amigo secreto es Kenia Oz ¡Ahhh! 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 ¡Que tengan este! Porque no habrá bien Porque si el me calabicia me va a romper el ICO ¡Y que lo enseñe! ¡Ahhh! 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 ¿Qué es eso? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Yo creo que son para poner el balón ¡Ya vale! ¡Ahhh! ¡El dos! ¡¿Qué es el dos?! ¡El dos! 2 bolas 10 centavos que bonito tu papel de regalo ay yo se que es que es que es que es yo lo habías dado antes pero salve pirulina o pirulina pirulín cambia secreto hasta lentes a eso no son pequeñas si es la tazio yo soy es la heysel pirulino yo no puedo bailar pero como es que lo saque que lo saque que lo saque que lo saque que es un chile no me sabe que lo saque no pasas pirulino mi amigo secreto es bien enojada la marina la marina mi amiga secreta es la niña niña marina te lo saque que lo saque que lo saque que lo saque que bárbara yo no se enojada Es la curacacha de la paloma Mi amiga secreta es... SamXP Es dulce Como? Como? Pirulina, pirulina, pirulipi Mi amigo secreto es... La Jessica Pirulina, pirulina, pirulipi No hombre Y sale Y que es esto? Es regalo de boda Ana te va a servir Te va a servir mi amor Para que le suelcen las tortillas a Kevin Para que le suelcen las tortillas a Kevin Que lo abre a Kevin Sácalo, sácalo, sácalo mi amigo Enséñalo, enséñalo Lo hagas trampo Lo hagas trampo El bling bling Para que le doble la cara con ese Y que le doble la cara con ese Mi amigo secreto es... Eterno Pirulina, pirulino Ya bailé mucho Eterno Eterno Para allá, para allá Eterno Eterno Uy perdón Porque hay quien vive aquí Tiene otro lado ¡BENOBÍL! Me negó emoción Lo bling bling ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, no! ¡Ya, no!